Abajo hasta coronar el año así, tan lindo, junto a tantos momentos maravillosos como, yo qué sé, canté con Lucas Hugo, que para mí es un gran referente, o directamente mi mayor referente de música tropical aquí en nuestro país. Bueno, también tuve la oportunidad de conocer a grandes artistas como Rubén Rada. Bueno, terminamos cantando con No te va a gustar en el Teatro Verano y eso también fue una experiencia maravillosa e inolvidable, sin dudas. Y nada, ha pasado de todo, de todo. También estuviste en Masterchef, ¿cómo fue esa experiencia? La verdad que eso fue un cambio rotundo en mi vida, obviamente lo quería realizar porque es un programa que miro desde chica y la verdad que experimentar eso fue muy hermoso porque también me ayudó a procesar todo lo que estaba viendo en ese tiempo, pero nada, también me abrió muchas puertas, bueno, lo de God Talent también fue muy lindo, una experiencia muy linda. Por eso, este 2022, 2022, perdón, pasó de todo, pero siempre gracias a la gente, ¿no? Porque sin duda sin el público nunca el artista puede llegar a nada, ¿verdad? También te vimos en otra faceta que fue grabar publicidad, ¿no? Que fue vino del Uruguay. ¿Cómo surge esa propuesta? La verdad que también, bueno, ahí otra experiencia inolvidable porque conocí también a, bueno, al gran Hugo Fatoruzo, mi abuelo musical ahora, le mandamos un besote enorme. Y después también estuvo Seba de La Bella Puerca también divino con Francis Andreu, también una amiga que me dio la música, Agustín Ceballos también que es un referente muy importante para todos los jóvenes de ahora en todo lo que es el género under y bueno, todo el rap, ¿verdad? Que la verdad también divino, Agus. Y nada, la verdad maravilloso conocer todo el trasfondo de lo que es un comercial, ¿verdad? Es otro tipo de trabajo totalmente, pero que la verdad me pude adaptar muy bien y lo pude disfrutar y me gustó mucho, así que seguramente me vean mucho. Se notó. Se notó. Bien, ¿qué esperar para este 2023? Este 2023, sin duda que después de todo esto, lo espero con los brazos abiertos totalmente, tenemos el proyecto de nuestro primer disco donde estamos ya trabajando con todos mis músicos increíbles y todo mi equipo que si Dios quiere, por lo menos tratar de darle este nuevo giro a Luana y darle un poco más también a la gente lo que le gusta. Y bueno, también si Dios quiere, lograr hacer nuestro primer teatro. Así que nada, porque fue tanto la respuesta de la gente, en verdad, todo surge desde la respuesta de la gente. Sé que hace cuatro años que estoy cantando, pero nunca había tenido la posibilidad de experimentar ese resultado del comentario de la gente de, je, mirá, no solamente podés tocar en baile, sino que también te estamos esperando acá con los niños, con la familia para ver tu espectáculo y la verdad que sin duda la gente, todo lo que me pidan, ellos lo tienen. Así que este año vamos por eso. Y bueno, nada, feliz. Grabar música, obviamente. Que la música nunca falte. Y bueno, y seguir disfrutando de conocer nuevos lugares, porque también otra cosa que estoy experimentando son justamente esto, llegar a lugares tan profundos del interior. Porque está el país, gracias a la gente, lo recorrimos en aquel 2018, pero ahora estamos justamente recorriendo cada lugarcito, que eso lo estoy disfrutando muchísimo, porque aparte estoy conociendo todo. Así que, gracias. Bueno, Luana, desearte, bueno, un feliz 2023 y bueno, todos los éxitos para ti. Bueno, muchas gracias y esperamos verte pronto por aquí nuevamente por Vergara. Ojalá, si Dios quiere, un saludo grande para, obviamente, la FM 91.9 Mega, la radio de todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pasó Luana entonces por los micrófonos de Mega FM. Me voy a dar.